Muchísimas gracias a todas las leyendas que han utilizado el código 880 en la tienda de Fortnite. Recuerden que lo pueden usar también en la tienda de Epic, hashtag EpicPartner. ¡Comencemos! Y hola a todos, bienvenidos a un video más en mi canal, no han visto un video más de Fortnite. Como ustedes saben, en el pase de batalla actualmente está la imaginada, que ya les digo yo que la otra hermana, y ya lo dije antes y quiero reiterarlo, se va a llamar Orden, o La Orden, o La Ordenada, o El Orden, o como sea que se llame, pero huele a eso fuertemente, pero en fin, no venimos a teorizar sobre eso. Lo que sí les tengo que decir es que, bueno, está la imaginada, de hecho, si uno baja aquí un poco más, va a ver que hay un estilo adicional de la imaginada que se llama Elite de Combate, Elite de Combate, que es el estilo de color morado, y si uno está ya en cierto nivel, uno puede obtener ciertas recompensas adicionales y conseguir a la imaginada Viridian, que es este estilo como color negro con verde, básicamente, o muy, no negro como tal, pero un color mucho más oscuro. Y pues bueno, si uno va a los papeles y se fijan en el que le corresponde a la imaginada, uno lo que va a ver es que es un papel que es como muy de este rollo cobre, rojizo, verde, y demás, que le va perfecto a la base, a la imaginada como tal, pero más allá de eso es como, no sé yo, sinceramente, porque ponerse los otros estilos es un poco raro, habría que usar otro papel. Pero esta es la cosa, el día de hoy ha llegado un papel nuevo a la tienda, que es nuevo del todo, se llama el, espera, ¿cómo se llama? Pirateo de la imaginada, y de hecho, si lo vamos a ver, no lo voy a comprar aquí directamente, no me interesa conseguirlo como tal, está bonito, no se lo voy a negar, me gustaría, pero no, no digo, estoy bien. Pero bueno, ¿qué es lo que tenemos que decir con este papel? Número uno, cuesta 500 pavos, ok, está bien, un poco caro, si me preguntan a mí, ¿de ese reactivo para esa gracia? Pero está bien, pero si se fijan, tiene este rollo como que, como si fuera una pantalla, y sé que lo estamos viendo aquí, en modo súper, súper zoom borroso, pero se nota, se nota lo que les digo, vean que se ve como este efecto de distorsión, digamos, en el efecto del, ahí justo lo que les digo, eso es una animación que es un loop que va constantemente sucediendo, y además el nombre, Pirateo de la Imaginada, esto es lo que yo creo, creo que este papel quiere contarnos un poco una historia, y ustedes dirán, ¿es en serio que estamos diciendo? Sí, créanme, Fortnite hace estas cosas todo el tiempo, esto no es novedad, esto no es idea mía como tal, ni es paranoia mía, no, 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 Fortnite hace esto cada rato, primero lo que vemos aquí es que tiene un logo de la OI, así que es que pirateó, la imaginada pirateó la OI de alguna manera, o hackeó la OI de alguna manera, o alguna cosa similar, creo yo que sí, creo yo que sí, y de hecho, si ustedes se fijaron en las misiones de la temporada, de la semana más reciente, las de esta semana, eso incluye que uno tiró un drone con la imaginada, a buscar información de la OI arriesgándose, ella misma de hecho ahí tiene una línea en la que dice que está arriesgando todo y demás, sin mencionar que también hay varias sospechas, lo mismo que les digo de que entre las dos hermanas crearon la orden imaginada, y después alguna cosa sucedió que terminó saliéndose de control, o lo que sea, y hay teorías sobre eso, digo, por algo el nombre de la imaginada, reitero el nombre de la otra hermana, pero ya sabremos eso en el futuro, o ya veremos en el futuro, lo que sí me hizo curioso es esto, es un papel que de la nada salió, aquí pronto apareció, se llama pirateó la imaginada, nos quiere contar un poco y dar un guiño de cosas de la historia, pero sin decir nada realmente, y ahí es donde entramos las personas a especular un poco de qué significa, a qué va y demás, porque que se llame pirateó la imaginada y tenga un logo de la OI, es muy raro, ¿saben? Es muy raro. Así que bueno, les quiero poner solo esto aquí sobre la mesa, y que me digan ustedes qué piensan del nuevo papel, ¿les gustó? ¿no les gustó? ¿se lo compraron? ¿qué les ha parecido? ¿les gustaría ver un review de este papel? Si fuera el caso, igual podría intentar hacerlo si fuera la situación, no estoy buscando hacerlo como tal, pero bueno, ya veremos, están ustedes, ¿qué les ha parecido? Pongan los comentarios, nos vemos en el próximo episodio, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!